La región de Rivera del Duro en España, cuenta con una vocación vinícola que se remite a la época romana. Aquí se elaboran vinos desde hace 2.500 años, según lo demuestra la zona arqueológica de Pintia y el mosaico romano de Baños de Baldearados. Una de las primeras casas vinícolas de la región es Bodegas Protos, fundada en 1927 en las faldas del Castillo de Peñafiel. Su eslogan, Ser Primero, comunica sus orígenes como pionera en la producción de vinos de alta calidad en España. Su bodega histórica, data de 1970, se construyó en la montaña sobre la que se erige el Castillo de Peñafiel. Los túneles donde se produce el vino abarcan 2 kilómetros de instalaciones subterráneas. Debido a su gran historia y al prestigio de sus vinos, Protos es una de las bodegas más visitadas en toda España. El recorrido comienza en la bodega histórica, que se conecta con la moderna a través de los túneles subterráneos. Abajo, la temperatura desciende hasta 10 grados respecto al clima de la superficie. A lo largo del recorrido, pueden observarse cientos de barricas de roble francés. Dentro de ellas, se añejan vinos por periodos que van desde 6 hasta 36 meses. Los túneles son tan extensos que algunos visitantes llegan a perderse dentro de ellos. Al paso de los años, se extendieron tanto que Protos construyó una nueva bodega. La bodega moderna fue diseñada por el arquitecto inglés, Richard Rogers. Fue inaugurada en 2008 y resultó ganadora del premio Prickster de arquitectura en 2007. Esta instalación cuenta con 42 depósitos para vino con tanques contenedores de hasta 30.000 litros. Aquí se cuenta con equipos de nueva tecnología para la producción de vinos de altísima calidad. El diseño propuesto por Richard Rogers reproduce las formas de una barrica de vino vista desde adentro. Desde el exterior, el diseño reproduce la forma de un racimo de uvas. Sin lugar a dudas, el cierre perfecto de la visita a bodegas Protos es probar alguno de sus excelentes vinos.